Hola, ¿cómo están? Soy Yavi del canal 135 en el servidor global. En esta oportunidad vamos a ver cómo pasar Toa, normal y hard de la mano de nuestro amigo Minos, quien lleva jugando 4 años ya. Esperemos que esos 4 años le quiten lo manco. Sin más que decir, los dejo con él y vamos a ver cómo los Moves le meten chingadazos bien duros, bien fuertes, pero nuestra oportunidad de ganarle a Taros, así es como se llama esa cosa, a Taros. Bueno, no se olviden quedarse hasta el final porque voy a mandar saludos especiales. Hola, ¿cómo están, amiguitos? Este es un video nuevo, corto, para lo que es tutorial de cómo hacer Toa, normal, piso 100, bien. Sacaré estos Moves que no son farmeables, por supuesto, y pondré a los que son farmeables para ustedes, los que deberían tener vareta. Además, este es el mismo equipo que utilizo en el equipo de Toa Difícil, bien. El pandita, el gordito rojo de Sean Fein, y ¿qué me falta aquí? Ah, por supuesto, me estaba olvidando del gran Pajarraco de Spectra. Bien, estos son 5 monstruos que pueden utilizar, bueno, Bansal no es farmeable al 100%, pero... Eh, bueno, porque tiene su último esquí que baja la barra de ataque de todos los enemigos, sobre todo si le pones el Esper, bien. Solo no son asquerosas, pero funciona. Bien, entonces vamos a ver qué tal nos va con este tipo de monstruos en este episodio. Lo que debe recordar, como les dije, siempre es llevar lo que son venenos, daños continuos. Así que siempre empezamos por lo que es romper la velocidad de los enemigos, ok. Estonea, bien. Ah, 4 estoneadas. Muy bueno. 5 estoneadas, ok. Por eso deben poner a su basalde en Despair. Viste, quita en base a la veía del enemigo, así que hará un buen daño. Es el mismo procedimiento en lo que hago en Toa Difícil. Solamente que ahí se demora una vida, un montón, porque los enemigos tienen pues una vida, tal vez el triple que estos de aquí. Y solamente hay que tener paciencia hasta que los daños continuos hagan su efecto. Bien. Lo que deben recordar es tener a Spectra en Swift, a Vareta en Despair, Alborrito, Seanfei, deben tenerlo en Violent, con lo que tienen, con lo mejor algunos que tengan para él. Ok. A Map también deben tenerlo siempre en Violent, y si no tienen Violent, ya saben que la mejor opción es siempre de Swift. Para que sea... No. Bueno, Swift podría ser, pero que no sea tan rápido. Siempre debe ser Map el más... El más lento de todo tu equipo. O sea, le puedes poner Swift, pero siempre y cuando debas tener en cuenta que tus cuatro aliados restantes sean más veloces que tu Map. Para que Map haga todo al último. Bien. Entonces vamos 1, 2, pasa al tercero, Seanfei, cuarto, y por último... Un Pro. Y por último Map que resete todos los skills. Bien. Entonces así, solamente pasito a pasito, estamos pasando este piso que para algunos es bastante difícil, cuando ellos sobre todo bastante Noob. Como todos al inicio somos. Bien. Entonces seguimos bajando la barra de ataque. No es necesario hacer una curación. Este ataque también es bueno en base al enemigo, a lo que es su vida. La venida máxima del enemigo. Lo malo es que este se demora bastante porque tiene bastantes redevidores. Y solamente... Ah, no posee veneno. No hayas. Deben tener en cuenta que en toda lo que es la versión normal, no es necesario que tengan tanto veneno, pero... Y para la mayoría que es nuevo, o sea que no tiene muchos en AdFace, siempre deben, pues, poner los monstruos que sean más armas posibles. Lo mejor es que tengan. Varetas, si lo tienen ya con... O sea, si le salió en un scroll, sería bueno en lugar de... Au, en lugar de fusionarlo, para que así evitarían el gasto de tanto material. Y tanto tiempo sobre todo. Aunque fusionar también es otra... Otra tarea también un poco larga. Bien, ya se están muriendo de pocos. Vamos. Este ya está muerto ya. Deben calcular siempre lo que es la cantidad de venenos que tengan los enemigos para no gastarlos en mano cuando estén ya en el equipo, en el piso del jefe. Listo. Bien, entonces, así de fácil. Consejos para este jefe, que es el más débil de los jefes finales de Toa y Toa Difícil. Este es el más débil que Lirid, a mi gusto. Porque Lirid en difícil todavía no lo paso. Increíblemente no lo paso. Bien. Entonces, el consejo sería siempre romperle la velocidad a todos. Bien. Poner venenos para las torres, más que nada. Bajar la barra de ataque. Romper la defensa. Bien. No necesario hacer esto de aquí porque recuerden que el skill del jefe te rompe la defensa por tres turnos. Así que si te rompe la defensa, te va a romper ya sabes qué cosa. Bien. Entonces, acá no puedes provocar, si no me equivoco. No recuerdo si es provocar... Creo que se puede, pero no es necesario. Bien. Bien. Entonces, por ejemplo, si le pegan al jefe, van a hacer que a mente van a rebotar el daño. Bien. Van a reflejar el daño. Entonces, no necesariamente ataquen solamente al cristal de aquí. Bien. 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 Acá. Tienen que tener en cuenta que cuando tengan la defensa rota en el jefe, deben atarle con todo su espectra en el segundo skill y esperen que haga crítico. Porque miren cuánto vaquita. Si es que hago crítico. Ah, rayo, no necesito crítico. Maldito, maldito pollo. Entonces, bajanle la barra de ataque para que no se muevan. Buffen su defensa, por si acaso. Listo. Entonces, aquí miren también. Este es el mejor skill de panda en lo que es jefes. Porque este de aquí hace daño máximo. Daño en base a mi defensa y a la vez a la vida máxima del enemigo. Así que miren cómo va a bajar. Bien. Es un buen daño para este modo. Bien. Entonces, todavía no voy a resistir mis skills. Sigo bajando la barra de ataque. Perdón. No voy a atacar al jefe todavía. Todavía no. No necesito hacer cura porque... Bueno, lo voy a romper nada más. Ah, listo, ¿ves? Entonces, ya aquí calculado todo. Porque todos los cinco fueron... Me rompieron la defensa. Entonces, su tarea es limpiarlo todo. Listo. Entonces, estás como nuevo. Buffeas tu barra otra vez. Tu defensa, perdón. Sigue metiendo más venenos para las torres. Tengan cuidado con las torres. Porque la derecha... El de la derecha es el que aumenta la barra total del jefe. Así que no dejen que la barra se mueva. Bien. La izquierda no importa. Porque si no me equivoco, solamente bloquea la... Sí, la recuperación de vida. Entonces, es un heal block. Bájenle la barra. Ah, maldito. Se va a rellenar ya. Voy a bajar la barra de la torre. Bien. Listo. Entonces, ahora, segundo intento de crítico con el espectra. A ver. Bien. Más daño. Entonces, siga bajando la barra. Cuidado que el jefe no se mueva. Ni esta torre derecha se mueva. Bien. Si siguen estos pasos, solamente en algunos síntomas más, ya estaría vivo. Entonces, sigamos con este golpe. Pa, pa, pa. Listo. Acá, los que hacen más daño importante son Basalt... Perdón. Seanfei y Spectra. Son los que hacen el daño máximo al enemigo. Ah. Eso no importa. Ya. Listo. Buffeo mi defensa. No necesario golpear al jefe. Rompo su defensa. Si puedo hacer lo que es el cleanse. Porque su skill está en cooldown. Así que no me importa. Bien. Reseteo. Pongo más venenos. Bajo la velocidad. Regusco la barra. Todo el mismo procedimiento. Bien. Bajo la barra para que no se mueva. Y golpeo una vez más. Pa, pa, pa. Este quita bastante. Este también quita bastante. Bien. Ese sí fue un crítico. Ese fue un buen golpe crítico. Bien. Entonces, sigo bufiando mi defensa. Bueno. Vamos a golpear a esta torre. No necesario golpear al jefe. Tampoco necesario curar. Pero bueno. Voy a golpear a este de aquí. No puedo. Bueno. No necesario provocar al jefe. Bajo la velocidad. No lo consiguen el jefe. Maldito. No. Ah. No me importa. No. Rompo defensa. Importante romper la defensa. No. No voy a hacer todavía eso. Porque puede hacerme lo que sea. Puedo hacerme su segundo esquina. Ah. Voy a bajarle la barra hasta aquí. Bien. Muy bien. Como ven. Eh. Listo. Así de fácil. Se pasa aquí. Ok. Entonces. El mismo procedimiento de este jefe. Se hace cuando este jefe. Ataros. Ataros. Como se pronuncia. Está en el piso 100 de toda hard. Es el mismo procedimiento. Como vieron. Con estos 5 monos armadobles. Se puede hacer toda normal. Con este jefe. Pero con el lidi. Es otra cosa en toda hard. Que es muy difícil. Para mi. Para mi gusto. Algunas ya tienen mejores runas que yo. Obviamente. Y si. Le va a ser más fácil. Bien. Entonces nos vemos. En el próximo video. Que van a ser las batallas de. Arena. Y el guild wars. Que van a ser todo un cáncer. Y. Se van a matar risa. Porque me van a reventar el. Bueno. Ahí se ven ejitos. No se olviden de dejar su dislike. Como ven los niños rata que son. Ok. Gracias. Chao. Y bueno. Eso ha sido todo por hoy. Quiero mandar un saludo. A mi guild. Los pollitos. Eh. Ya saben. Únanse a pollitos. Pollitos. Es la mejor guild. De todo. El server global. Eh. Nos vemos a la próxima. El server global. El server global. Gracias por ver el video